Uno de los ídolos de la lucha libre mexicana que ya dio a conocer su retiro es nada más y nada menos que el tigre blanco máscara sagrada quien nos cuenta de manera exclusiva para el blog de la lucha cómo se prepara para su próximo retiro pues después de 40 años de trayectoria ya es justo y necesario irse a casa a descansar Se dice rápido pero pues es mucho, son mucho 40 años y gracias a Dios pues esta carrera que me ha llevado estos años pues me ha dado ahora sí que el apoyo de toda la afición a nivel nacional yo creo que con mucha resistencia porque todo a través del tiempo pues tiene su final y pues aunque nos cueste trabajo decirlo hay que pensar ya en nuestro retiro y espero que Máscara Sagrada haya cubierto todas las necesidades de la afición eso es lo importante que este tiempo no habrá sido en baldo ¡Gracias!